Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez Porque te entregas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieran En su plazas De lo que yo surgí Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Es mejor para mí Quiero que vivas muy sola Y que llores de pena Quiero que siempre te quite Lo que tú más quieras Quiero que toda alegría Devuelva la espalda Que nunca consigas Por fin ser feliz Y si te hagas De lo que yo surgí Que amor Calor Bendigas por ahí Y que nunca sepas Que existen las noches en ver Y que nunca todo está Y que nadie te quiera Ya no quiero sufrir Y no quiero mentirme más El amor que yo siento por ella Me hace mal Ya no aguanto los celos Que siento un minuto más Me atormento pensando Si es tarde con quien está Aunque la quiera Le digo que no Aunque me fuera Le digo que no Aunque me fuera Le digo que no Que no la quiero La quiero La quiero La quiero La quiero Tal vez te va a luchar Y no ser un cobarde más Pero amándola Pero amándola Le digo que no Le digo que no And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. And I'll show you the spirit of a wino. Luna, ¿tú qué lo ves? Dile cuánto lo extraño esta noche. Sé que él está contemplándome igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. Tú que sabes de soledad. Aconsejale por favor. De que vuelva a convencerlo. Me ruego. Yo no sé por qué. No puedo olvidar lo que fue. No sé resignarme a no volverte a ver. Ya lo ves. Te amé. Con cada rincón de mi ser. Te di lo mejor de mi vida. Mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar. Y yo no sé olvidar. Como lo hiciste tú. Te has quedado clavada en mi pecho. Como si fuera ayer. No sé cómo arrancar. Tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión. Mi tormento. Y nada puedo hacer. Yo daré. Yo daré. Yo daré.